Tuvimos la invitación del diputado Di Marcio, lo escuchamos como un embajador de los productores frutihortícolas, de lo que es la comunidad boliviana y de todo el trabajo que llevan adelante tan importante fundamentalmente para la mesa de los argentinos. Ha sido un placer venir a conocer la tarea que vienen llevando adelante, fundamentalmente porque vuelvo a ratificar que el camino que hemos elegido de recorrer la provincia, de estar cerca, de conocer la problemática, es fundamental para entender y dimensionar qué es lo que vive cada sector productivo, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Es importante la visita del presidente de la Cámara porque indudablemente toma contacto justo con una realidad también donde debemos estudiar de qué manera ayudar y aportar a que se reconstruya todo lo que han sufrido, las pérdidas que han sufrido, para que sigan produciendo, como decía recién el presidente, que hace a la soberanía alimentaria, o sea, tener alimento fresco en nuestra mesa. Y uno tiene la necesidad también de, aparte de todas las recorridas que hace, conocer problemáticas puntuales, insisto, como en este caso la del sector de los productores, que justo hace unos días vienen de sufrir un temporal horrible en donde han tenido muchas pérdidas. Y ahí es donde vamos a trabajar juntos, más allá de las diferencias políticas, más allá de las distintas pertenencias de cada uno de nosotros, desde el rol institucional en armar los ámbitos y fomentar los ámbitos que sean necesarios para ver cómo encontramos soluciones que beneficien a la gente.